A este niño que viene, ya lo estoy esperando, trae el sol en sus ojos y el abrazo del mar Jesús, cuando venga mi niño, que me encuentre cantando, mientras a Dios le pido que se lleve mi llanto Lloro a ver si al llanto se lo lleva al aire, se lo lleva lejos, muy lejos de aquí Lloro por si acaso los cielos se nublan y aunque sea la lluvia sea piada de mí Ay, de mi niño que viene Este niño que viene, ya lo estoy esperando, nada puedo yo darle más que el mundo que esconde en mi vientre Cuando nazca mi niño, que me encuentre cantando, canto mientras me olvido de esta vida tan sola que a mí me tocó Canto a ver si al llanto se lo lleva al aire, se lo lleva lejos, muy lejos de aquí Canto por si acaso los cielos se nublan y aunque sea la luna se acuerda de mí Canto a ver si acaso hay un Dios que me escucha, ese Dios dormido que no piensa en mí Canto por mi niño que no tiene culpa de no tener techo ni donde dormir Ay, este niño que viene Canto a ver si al llanto se lo lleva al aire, se lo lleva lejos, muy lejos de aquí Canto a ver si al llanto se lo lleva al aire, se lo lleva lejos, muy lejos de aquí Canto por si acaso los cielos se nublan y aunque sea la luna se acuerda de mí Canto a ver si acaso hay un Dios que me escucha, ese Dios dormido que no piensa en mí Canto por mi niño que no tiene culpa de no tener techo ni donde dormir Ay, este niño que viene ¡Gracias!